El amor entero Sus piernas son como un par de carichis Y cuando a las fiestas las llevo a bailar Sus piernas flacas se parecen quebrar Popotito no es su primor Pero va y le queda mal Y Popotito no le alivi mi amor Cuando hay aire fuerte Ella parece volar En plena lluvia no se va a mojar Popotito no es su primor Pero va y le queda mal Popotito no le alivi mi amor Agarrame la mina, niña ¡Gracias! 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 Popotito no le alivi mi amor Y ahora vestí con la luz del sol A mil cuarenta soles di mi amor Bájame las luces que hacen mucho calor Un poquito me sufrimos Pero baila que tapado A mil cuarenta soles di mi amor 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 A mil cuarenta soles di mi amor